En vivo para Canal Sonda, han salido, han aparecido casos, queremos saber si es correcto, de gripe A. ¿Sería así? Sí, sí. Estamos hablando en la provincia de San Juan y en la Argentina, sí. En realidad no es que han aparecido. Ya veníamos evaluando, como en el resto del país, que ven aparecidos casos en forma prematura. ¿Qué quiere decir? Tempranamente. Habitualmente los virus respiratorios empiezan a circular en abril, en mayo. Nos hemos empezado a detectar en febrero. Estos seis casos que hemos notificado no es que hoy han aparecido. Los venimos viendo desde febrero algunos y otros ahora en marzo y han completado ese número de seis. ¿Cómo podemos tipificar de que no sea COVID y que es gripe A? Porque hoy, por hoy, bueno, perdón, el año pasado COVID es casi todo. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. Que el año pasado o estos últimos años ha predominado COVID, digamos, en diferentes etapas, con picos, con olas. Estamos en un momento donde COVID, prácticamente tenemos muy pocos casos de COVID positivos, muchos negativos. Y entonces está emergiendo el virus respiratorio, lo que sí lo está haciendo tempranamente. Pero bueno, lo importante es que se haya detectado en la Argentina hay aproximadamente 800 casos. Y vuelvo a repetir, estos seis casos de San Juan no son de hoy, son desde febrero. Ah, perfecto. O sea que ha sido un estatus del último trimestre. Exactamente. Y lo que llama la atención es eso, que han aparecido tempranamente. Habitualmente, todos los años, ustedes saben que tenemos pequeños aumentos o brotes de casos de gripe, porque los virus respiratorios empiezan a circular. Bueno, ha predominado COVID, en esta situación epidemiológica de baja de casos, empieza a manifestarse el virus de la gripe con prácticamente los mismos síntomas que COVID. Entonces, si una persona tiene síntomas y consulta y tiene un test de COVID negativo, lo que hay que hacer es ir al profesional para que le pida que se haga el estudio para la gripe. A ver, por ahí nosotros un poco nos olvidamos cuando pasa el tiempo, pero nos dicen gripe, ahí nos acordamos del 2010, que por poco también se bloqueó todo el país, más que nada los lugares de concurrencia pública, digamos, bares, boliches y demás. ¿Hay en breve algún tipo de situación similar en este caso? No, no, en realidad ya tenemos circulando, circula la gripe estacional de todos los años, el virus H1N1, en realidad son diferentes tipos de gripe, A, B, C y D, puede circular cualquiera. En este momento epidemiológico, las recomendaciones son las mismas que para el COVID, digamos. Si alguien tiene síntomas, ventilar los ambientes, respirar en el pliegue del codo. Si, como estamos usando barbijo y tenemos mucha tos o estornudamos, lo que hay que hacer es cambiarse el barbijo porque se humedece, entonces no va a cumplir la función, aparte para el COVID, de barrera, ¿no es cierto? Entonces las recomendaciones son las mismas. En este caso puntual, digo, porque también trae aparejado los nuevos casos que se han visto en China, en Francia, algo que podemos ver en Perú. ¿Los protocolos acá en San Juan siguen igual, el estatus sigue igual con las restricciones y el barbijo o pretenden ampliarse de alguna manera? Bueno, en realidad siguen igual. Nuestra ministra, la doctora Venerando, viaja a un COFESA que se va a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires mañana. Ahí se van a evaluar diferentes propuestas. Entre esas, la que ella ha analizado con respecto al aislamiento, al no aislamiento de los casos positivos, asintomáticos y correctamente vacunados, ¿está bien? Y lo que está pasando en otros países, específicamente en China, que hay una subvariante de Ómicron. Nosotros todavía en la Argentina no se ha detectado. Pero bueno, las recomendaciones son siempre las mismas. En este caso, el tema de vacunaciones con respecto a la gripe, que viene un poco retrasada, veíamos casos Tucumán, que están esperando urgentemente con los casos que han explotado un poco. ¿En San Juan cómo estamos o para cuándo podríamos tener la vacunación para la gripe? Claro, bueno, en realidad la vacuna estamos esperando que ingrese la Argentina y ahí siempre se distribuye. Lo que pasa es que habitualmente se empieza con la campaña de vacunación en abril. Una vez que llega la vacuna, se acuerden que se hace la vacunación en forma escalonada. Los mayores de 60, las embarazadas, personal de salud. No esperábamos esta situación epidemiológica, que amerita ya empezar a vacunar. Bueno, esperamos también en el día de mañana alguna novedad, pero todavía no tenemos fecha de ingreso de la vacuna antigripal. ¿Cuarta dosis? Cuarta dosis solamente se está vacunando. Para cuarta dosis solamente, solamente para inmunos... Pone mucho énfasis, como se está diciendo, solamente. Sí, solamente, porque hay muchísimas consultas, sobre todo de gente que viaja. Bueno, solamente está autorizada una cuarta dosis para inmunodeprimidos y personas que se han vacunado con Sinopharm. Aquellas personas que han recibido Sinopharm, ¿por qué? Porque la vacuna Sinopharm es una vacuna a virus vivos atenuados, que se ha demostrado que a diferencia de las otras, los anticuerpos, la defensa que genera, empieza a disminuir. Entonces necesitan una dosis extra a diferencia de las otras vacunas. O sea, lo que tienen Sputnik, llámese el primer...